Música 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 Esto empieza bien Música 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que se me ha olvidado poner a la traductora Traductora El micrófono El micrófono Venga Vamos a ver Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Semaru ¿Y para qué hemos traído una traductora? Semaru ¿Hablas español? No, solo japonés Ah, vale No, no, este es Dios ¡Ha venido Dios a la tierra! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Semaru? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Dónde? Soy de... Japón ¡Oh! ¿Y qué vas a hacer, Semaru? Yo hago... Marabarismo... Tradicional... Japonés Ah, bueno Vale Y la traductora ¿Qué hacemos con ella? Que traduzca el castellano a japonés Para que haga algo Por sacarle un rendimiento Ve, ve para allá, ve para allá Ve para allá Sumaru Sí Cuando quieras Puedes empezar Sí ¿Cuándo? No, cuando quieras Cuando quieras Sí ¿Qué cuando quieras? O sea... El cuando quieras te da la posibilidad de... Vale, vale Espérate un momento Es que no estamos entendiendo Traductora No, 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 no Maestra Maestra, ven, ven No puede ser Eh... Es que le he dicho Cuando quieras Puedes empezar ¿Ahora? Ahora dice ¿Aquí mismo? Sí, es aquí Ahora ¿Estás preparado? Sí, sí Chicos, atentos Traductora A la esquina Yo a la otra Tranquilo, tranquilo ¿Estás? ¡Vamos! Venga Sumaru Tranquilo, Sumaru Musca Por favor Muchas gracias El paraguas Y... Una pelota Sí, está girando Una mano Una pierna Mira Mira en la pelota Uno Dos Y... Tres Rápido Mucho más rápido No es fácil, eh No es fácil, eh Tres Cres ¡Muy fácil! ¡Croxmo! ¡Metal! ¡Cos! ¡Santa! ¡Despacio! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Despacio! 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 ¡Den el centro! ¡Fácil! ¡Muy fácil! ¡Ah! ¡Despacio! ¡Lacar! ¡No es Redonda! ¡Majopedo! ¡Sí! ¡Este Hirando! ¡Este Hirando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Y! ¡Espera! ¡Grande final! ¡Grande final! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este Hirando! ¡La Sandalía! ¡Bravo! 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 ¡Arriba! ¡Este Hirando! ¡Bravo! 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 ¡Chicos! ¡Bravo! 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 Están diciendo... ¡Sal! ¡Dale qué dicen Pase de Oro! ¡No! ¡Gordon Paso! pero sabes que significa efectivamente semifinal mamma mia ok senmaru y yo te voy a valorar pero antes quiero pedir autógrafos en mario jajaja de fan de fan jajaja 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 mil euros mil euros mil euros jajaja jajaja eso sí que lo sabes decir porque mi carro billete de avión mil euros por amor mira al final a la traductora la vas a pagar tú jajaja absoluto fan total mire euros. ¡No! ¡No he tocado! ¡Por amor! ¡No he tocado! ¡Ha sido lo mejor! ¡Ha sido lo mejor! ¡Vente a casa! ¡Para mí es un sí! ¡Rita! ¡Ven a mi casa! ¡Ven a mi casa! ¡Adiós! ¡Ven a mi casa! ¡Ven a mi casa! ¡Un momento, un momento! Mil euros. ¡Sí! ¡Ah! ¡Un sí! ¡Un sí, mil euros! Mi voto... va a ser fácil. Muy fácil. ¡Es un sí! ¡Sí! muchas gracias. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Dos cosas, la primera, tengo tu firma, voy a ir al banco y te voy a sacar de la cuenta mil euros, eso es lo primero. Lo segundo, ¡sí! ¡Sí! ¡Tres diez! ¡Tres diez! ¡Tres diez! ¡Serva! 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 ¡Hasta la vista, bebé! ¡Uy, Dios! Una cerveza, por favor. ¡Ey! Ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir. ¡Dale!